Ahí Crackers ¿Ha batido? Casi rematao Si, hay que mirar verde Se va a resear este Ahí está muerto Me he tirado uno ¿Otro ha batido? Cuidado biblioteca En la tienda uno He tirado aquí Muy tocado ese Ha batido Hey, muy buenas y todos aquí, soy Comendoseco Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y por fin, llegó el día Como sabéis, mejoraron en la AMAX Así que, menos mal, tenemos por aquí gameplay De la AMAX, con bastantes kills, para que veáis como va Después de los cambios, creo que va más o menos Igual que antes del nerfeo, más o menos O sea, una arma que dispara rapidillo Y que se mueve lo suyo, no es muy buena De muy, muy lejos, pero que mete bastante Por ejemplo, pues mata más rápido que Pues la típica NZ, que la KGM-40 Que son meta, pero claro, no es un láser Entonces, bueno, no está mal, yo me la puse en Fortuns En vez de con la x3, con la holográfica Porque si no, creo que era un poco lenta el arma Y tampoco me iba a pegar tan lejos, con lo cual Creo que es buena idea ponerle, por lo menos En Revive o en Fortuns, la holográfica a la AMAX Y la verdad es que va muy bien, o sea, sigue yendo guay No es meta, pero oye, ahí está, ¿no? Después de tanto lloro, porque recordar que yo Con este arma, después de los cambios que hicieron Cada vez que Rivian ponía un balance de armas Les ponía un emoticono de un payaso Para que espabilasen y pusieran un Balance de armas normal, y parece que han hecho Más o menos caso, ¿no? Así que evidentemente No la han mejorado solo por mí Sino porque mucha gente les insistía Que la mejorasen de una vez, que era absurdo lo que habían hecho Así que, bueno, pues después de los lloros Tenemos lo que queríamos, AMAX mejorada No es meta, pero al menos Es usable, aquí tenéis la clase, la de siempre, ¿vale? Con el cañón largo monolítico, comando 45 balas, y en este caso holográfica Así que nada gente, espero que os mole, al lío Puse a uno Abatido Los que me cazan están ahí arriba Pues yo lo he tirado, voy a tirarles un racimo Pum Voy a por ellos, estos me cazan sin así, cuidado Se han ido para abajo, ¿no? ¿Nos cazamos mutuamente? Sí, mira, ¿ves como sube la amenaza? Está nío No, pero están por aquí cerca, están por ahí abajo Creo que es la primera vez que paso por aquí Ahí les pillas, creo tú Hay dos equipos aquí Madre mía, que gente, ¿no? Y gente volando Veo que está pasando aquí Uno crack ¿Ha batido otro? ¿Otro allí? ¡Dale, dale, sin así, dale, dale! Tienes otro más por ahí No, 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 tienes uno ahí al lado Tienes uno ahí al lado Aquí dentro Ay, me he caído Pam, 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 dale, dale, pinguetazo No, si fuese Zogoro estarías en el aire Con el paracayas abierto ¿El Zogoro sigue dormido hoy? Ha caído uno por aquí, ¿verdad? Vamos ahí Si quieres meter cola, hay que hacer cosas Claro ¡Joder! He fallado el arrojadizo A veces pasa Eso te lo he elegido, tío Me han tirado a V Toma, ¿le habías dado tú? Que se le está disparando justo ¿Esto de aquí qué? Mmm... En la tienda hay dos Creo que han tirado a V, eh Han tirado a mí u a V Creo que no sean si los tuyos o estos Dos, dos, dos Sí, estos Son cuatro tontitos que me han de la mano Cuatro trijars Tengo gente aquí al lado también Sí, ahí tienes un par En el restaurante Puedes comprar Daikiri, guap Te dejo pasta a la tienda Cementería y uno Acá hay de un tío Acá han de pillar globo los trijars, creo, eh De Daikiri Están aquí abajo, tío Eh, tengo uno aquí Ahí va Ahí para el fondo One shot Nooo En cementerio 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 Tres Uno con morado y dos izquierda En la tienda Otro se ha ido al fondo Si tenéis una ahí Otro al fondo ¿Bueno, cracker? No, ha sido Espero que este no se me reviva El del fondo, dices Bueno, entonces Nada, juguemos de la manita como ellos Claro, ha sido a gusto Voy a comprarlo Toda la tarde y ayer jugando a la mano ¿Qué dices, borracho? ¿Qué dices, borracho? ¡Vamos! ¡Porque tú me quieres! Respetos Tiro guap yo Eh, pues vale Pues tiro otro guapo Blanco, blanco Serpenteante de pene Para de no correr Y esto de aquí Ah, esto de aquí de atrás son bots Serpenteante de la polla Me he dejado las jeringas Me he dejado las jeringas Me he dejado las jeringas Otro cracker de encima del tejado Son españoles esos, gente Qué raro ¿Quién está detrás que te está mirando, azul? En la iglesia tengo bastante gente, yo Uy ¿Están dentro? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A barricada Qué guapo Y otro equipo Y ese está mirando por abajo Nivel 38 Wow, ¿es como? ¿Por fuera cheto? ¿Qué coño? ¿Quién lo ha matado? Me he dejado las jeringas Buen Prefire, me acabo de comer Toma Muchísimo Embarricada Vaya Prefire, ¿no? Soy muy rápido Eh Una singular Hay dos plaquitas ¿Eras tú el que me seguía? 80 de foz Cementerio Ahí, en palomas, gente Tío, en cementerio Ha caído gente ahí Tengo una en la iglesia Crackes en la iglesia No tengo ángulo, no tengo ángulo ¿Derecha? Voy, derecha ¿Dónde derecha? Por... ya por... Ahí Crackes ¿Ha batido? Casi rematao Casi rematao Casi rematao, eh Se va a resear este Ahí, está muerto Izquierda, biblioteca Biblioteca, eh Torre, creo O dentro, biblioteca Si, os ayudo Me he tirado una de encima ¿Otra batido? Cuidado biblioteca, eh En la tienda uno, en la tienda uno Tengo que curarme Tengo que curarme He tirado aquí por caja de placas Muy tocado ese, muy tocado ese Ha batido ¿Ha batido? Te lo mando, uno a mi derecha Terrible de Kiri del tirón Uno en front, la frente se va... Morro Hay gente aquí abajo también Está gente de atrás Espérate, ¿y este de aquí? Vale, lo pillo Esta por abajo Esto y me llevo esto Se te cae uno encima de ti Voy a pillar en la corona esta Me miran de... La frutería He subido... He subido uno por ahí Les voy a tirar un racimo a la frutería A los tejados Objetivo de ataque aéreo marcado Adelante Os cae un men ahí Toma Le ha batido Otro Pero ha caído abajo Encima tuya, encima Aquí hay uno En rombo En naranja Abajo hay uno Y ahí también hay gente Me mataba, eh Me mataba Cuidado que os cae uno, eh Os cae uno Aquí ha caído Vale, pues subo ¿Es aéreo? ¿Qué me da, tú? Se me cheto ¿Pasa? Nada, nada Uno ha batido Sí, ahí arriba En la casa esa había gente La roce está caído por aquí abajo Cuidado, eh Por verde Igual tenéis la roce por ahí vosotros Mucho cuidado Ola de gri Un emoticono ha batido Tenéis que tener una roce Tengo dos más, tengo dos más Tengo dos más Sí, sí Voy Abajo, ¿no? Dos más abajo, sí, sí Justo abajo Espera, pues mejor hacer el... ¿Pushias? Sí, puede ser Tumado Abajo el todo Tienda, tienda Va tienda Me ha mirado alguien de atrás ¡Ah, LOL! Tiene fantasma ¿Y por qué no sale en el minimapa? ¿Era otro equipo? ¿Me la ha marcado ahí? Puede ser Porque tengo alerta máxima Que si no... Toma ¡Oh! Se va a cerrar aquí y hay globos Se puede hacer trickshot ¡Trickshot, tío! Se me trae adentro el tío, ¿no? Sí, está aquí dentro Me está esperando Mmm... Parece tryhard Lo matas y... Hay uno abajo Cracket Cracket Ese cracket, cheto ¿Me queda otro más en la tienda? Le dispara un sniper de arriba De aquí le dispara un sniper, cuidado Tiene que moverse el sniper ¿Lo tienes por ahí de aquí? ¿La han matado? ¿Al sniper? Está por ahí, está por ahí, creo Ah, está arriba del todo el sniper Otra aquí ¿Ha batido ese? De aquí viene la torre, eh Tengo uno, una roce marcada sin chapas Se va por abajo Va con la uzi ¿Muerta? Ya, no, chau, siguiente Mmm... No por rivira, cheto, no tengo dinero Daikiri si tiene ¿La han matado al de la torre? Daikiri Daikiri está full mute, full ensorrativo Daikiri enfadado Aquí se ha tirado uno Aquí hay gente con fantasma, ¿no? Sí Tiene fantasma Tiene fantasma Tiene que estar aquí, tiene que estar... Perdona, aquí arriba, aquí arriba, es morao En el... Arriba el todo o no está? En la segunda planta Si no, si, mira, trixot, aquí arriba, globo Trixot, trixot ¡Dios! Está aquí adentro, está aquí adentro Está tociendo, está aquí adentro Lo craqueo, lo craqueo Casi craqueo Estrihar, craqueao Serpenteante de pollas Lo va a matar de Kiri Jeje No quiero, déjame saltar